Hola, estimados estudiantes, nuevamente aquí para presentarles el experimento D, que es la determinación de la distancia focal de una lente delgada, en este caso una lente condexa. Como ya vimos en el video anterior, un objeto emite en muchas direcciones, y en este caso vamos a observar que emite en estas tres direcciones en particular. ¿Por qué? Porque este objeto enfrenta una lente delgada, y este rayo de acá va paralelo al eje axial, y al paralelo al eje axial llega al lente y desvía su dirección yendo hacia el foco, y encima derecho. Después, otro rayo, en particular el que va hacia el foco, llega al lente y sale paralelo. Como vemos, existe acá la reversibilidad de los rayos, paralelo hacia el foco, y si voy hacia el foco, sale paralelo. Al seguir, llega un punto donde se intersecta con el primer rayo. Después tenemos el tercer y último rayo, que viene y pasa por el medio del lente y va a dar siempre al mismo punto. Este punto, si ustedes se dan cuenta, hacia este lado, está reemitiendo o emitiendo tres rayitos de luz. ¿Cómo lo hace este objeto? Es decir, aquí se forma una imagen, y esta imagen está a una distancia del lente, de la misma manera que el objeto está a una distancia del lente. Esta primera distancia del objeto lente es la distancia P, y la segunda distancia, que es del lente de imagen, es la distancia Q. Y estas están relacionadas con la distancia F a través de la siguiente relación. 1 sobre la distancia F es F, que es igual a 1 sobre P, más 1 sobre Q. Y en nuestro experimento, entonces vamos a ver y a confirmar experimentalmente la distancia la distancia focal de una lente delgada. Gracias.